Veníamos hablándolo en una entrevista anterior de los riesgos que atañe bañarse en un lugar prohibido, si bien por ahí por una cuestión de tradición o que lo han hecho siempre entre familias, de bañarse en canales, hay que tener en cuenta que estos canales ahora están por lados y el agua que puede ser 50, 60 centímetros del nivel que lleva, aparentemente es un lugar seguro, pero la fuerza de rastre que lleva es superior a lo que arrastraba antes en un canal de tierra, digamos. Y si se bañan en lugares prohibidos, como en este caso en el canal, una vez que el agua los barre o pierde en pie, ya es muy difícil poder enderezarse y poder salir del lugar. Usted recién me explicaba qué es lo que pasa, que hay como un tipo de mucosa que se forma sobre el canal y eso impide que uno se pueda parar en algún momento. Sí, entre el musgo que se genera y el... se pone como una especie como babosa, digamos, las paredes del canal y al venir unos 50, 60 centímetros de agua, el agua viene con... el caudal es fuerte, de rastre. Así aparentemente parecería quizás que no es tanta agua. Exacto, uno lo ve y lo ve... no lo ve peligroso, pero cuando una vez ingresa y toma contacto con el agua, se da cuenta que el agua tiene mucho rastre y si uno pierde pie, generalmente son arrastrados por el agua y es muy difícil enderezarse nuevamente. Y en los otros espejos de aguas, ¿qué pasa? Hay tanques australianos, hay gente que se baña en ríos, por ejemplo, el río Mendoza o lugares donde aparentemente viene poca agua, pero de pronto aparece el agua. En ese caso, ¿cómo actúa el tema de la peligrosidad? No es recomendable que se bañen en cualquier sector. Si bien tenemos lugares habilitados, en zona de alta montaña estaría la playita de Luján, en zona de Cacheuta, pero serían lugares que están vallados en los lugares donde se pueden bañar, inclusive hay personal de guardavidas que están atentos a la situación en el lugar. El problema es que se genera en alta montaña y más para esta época son las tormentas que tenemos en alta montaña, que acá podemos tener un clima como lo tenemos ahora soleado, pero en alta montaña puede estar lloviendo muchísimo. Y esa cantidad de agua que llueve en zona de alta montaña es arrastrada en los cauces. Ese tipo de arrastre genera golpes de agua que si me encuentran en un lugar prohibido, lo más probable es que me lleven. Y ese tipo de arrastre es con piedras, con barro, palos, en donde la persona que es arrastrada por ese tipo de golpes de agua generalmente es fatal. ¿Tienen números de la cantidad de personas que han fallecido por situaciones similares en el último tiempo? No contábamos con... Hace tiempo que no tengo la novedad de tres personas, más de la edad de estos chicos que han fallecido en San Martín. Hemos tenido últimamente novedades, generalmente tenemos siempre novedades de rescates en espejos de agua, que han sido, gracias a Dios, las personas han salido con vida, salvo en San Rafael que tuvimos la pérdida de una criatura en un sector de un embalse. Pero la novedad de San Martín, bueno, por la cantidad de personas y la edad, la verdad que es lamentable, pero no registraba hace tiempo tres personas en un mismo día. ¿Cómo fue lo de San Martín? ¿Cómo trabajaron ahí? ¿Qué se sabe de la situación? Más allá de lo que hemos contado. La situación en San Martín ha sido que estos jóvenes se han estado bañando en ese lugar, habitualmente lo hacían aparentemente, porque hay información de que días anteriores ahora habían estado haciendo, cuando ellos son arrastrados por el cauce, se activa el 911 por el llamado de los mismos vecinos para pedir la colaboración de personal, tanto policial como de bomberos. Arriba primero personal policial, los encuentran en un sifón, los alcanzan a sacar, y cuando arriba personal de bomberos comienza a ser el RCP. Pero ya llevaban un tiempo sumergidos en el agua. Así que, con maniobras de RCP para ver si podemos recuperar a las víctimas, bueno, ya constatan el fallecimiento de estos tres chicos. ¿Hay una persona que sí logra salir? Sí, hay una cuarta persona que alcanza a salir, que es uno de los testigos que tengo entendido, es el testigo del hecho de lo que ha pasado presencial, digamos, de la situación que pasó en el lugar. O sea, que hay que advertir, por más que una persona sepa nadar y muy bien la corriente, en eso es traicionera, y por más que sea un profesional, lamentablemente va a pasar eso. Exacto, el agua es lo más, con lo que más cuidado tenemos que tener más en esta época. Puede ser un eximio de nadador, pero el nadador por ahí puede acalambrarse en un espejo de agua como el carrizal, puede acalambrarse y puede irse a fondo, o si sumamos por ahí el alcohol, el comer y el alcohol y meterse a bañar, también son situaciones que complican al nadador poder darse una tarea de salvataje el mismo. Es una situación complicada el tema del agua, por eso recomendamos siempre que se bañen en lugares habilitados y con gente que tenga el cuidado del lugar que esté vallado y que tengamos guardavidas.